Hola a todos, buenas tardes. Espero que me escuchen bien y si no, por favor, me lo hacen saber. Voy a compartir pantalla. Me dicen si ya la pueden ver. Excelente, Marisol, la podemos ver. Bueno, primero que nada, quiero agradecer la invitación de los jóvenes profesionales, tanto del capítulo de México como de Venezuela y del capítulo de estudiantil de Venezuela. Esta plática es, como bien lo mencionaron, es parte del ciclo de conferencias de geomodelado. Y bueno, a lo largo de este ciclo de charlas, ustedes habrán visto técnicas, herramientas, metodologías acerca del geomodelado y a escala de yacimiento. Nosotros, ¿sí me están escuchando? Sí, escuchamos perfecto, sin ningún problema. Sí, ok. Bueno, ahora mismo yo les compartir, nosotros les compartiremos las lecciones aprendidas acerca del modelado de cuencas y análisis de sistemas petroleros. Oigan, estoy aquí con unos compañeros del trabajo y me comentan que no se está escuchando. No sé si les suceda para todos. No, en lo particular se escucho. Sí, la mayoría escucha. Ok, bueno, voy a seguir. Por eso estaba como titubeando un poco. Bueno, esperemos que en el camino se unan. Como les decía, en este ciclo de conferencias de geomodelado hemos visto diferentes técnicas y procesos, herramientas acerca del geomodelado a escala de yacimientos. Nosotros los vamos a llevar un poquito atrás en la escala de exploración y en la cadena de valor. Vamos a hablar del geomodelado a nivel de cuenca y cómo el modelado de cuencas o de sistemas petroleros nos han ayudado o ha servido, ha sido una herramienta muy útil en el análisis de los sistemas petroleros. Entonces, esta es la agenda de la charla. Vamos a comenzar brevemente con la cadena de valor hidrocarburos para aterrizar nada más conceptos, algunas generalidades que hemos considerado sustanciales para el desarrollo de la charla. No para, no a manera de clase, solo para hacer más amenas la plática. Vamos a platicar acerca del modelado de sistemas petroleros, como les mencionaba, a escala de cuencas o prospectos también. Vamos a discutir el flujo de trabajo general, la línea que se siga para construir un modelo, tipos de modelado. Vamos a hablar de dónde estamos trabajando aquí en el Golfo de México, a grandes rasgos, respetando la confidencialidad de nuestros proyectos. Pero, y al final, vamos a compartir las secciones aprendidas del equipo de análisis de sistemas petroleros en esta parte norte del Golfo de México. Bueno, al final de esta charla, lo que aspiramos nosotros es que los asistentes, los jóvenes profesionales y los estudiantes tengan en mente qué hace un analista de sistemas petroleros y cómo lleva a cabo diversos modelos para dar solución a diversas situaciones que tenemos en la exploración de hidrocarburos. Bueno, nada más de manera de recordatorio. Ustedes bien saben que de manera internacional tenemos una cadena de valor de hidrocarburos con características propias de cada empresa, de cada país, pero podemos hablar todos el mismo lenguaje de upstream, mainstream y downstream. Los exploradores de hidrocarburos nos centramos en la parte inicial del upstream, específicamente hablamos de la exploración, descubrimiento de oportunidades y lo llevamos al desarrollo y la producción. Vamos a detallar esta cadenita en esta lámina. ¿Qué hacemos en Pemex? Esta imagen, bueno, la base de esta imagen fue extraída de algunos documentos de la Secretaría de Energía. Y básicamente estos son los segmentos que conforman la cadena de hidrocarburos de PEP, de valor de hidrocarburos de PEP. Nosotros nos enfocamos en la parte de la exploración y producción. Este segmento tiene procesos y subprocesos que tienen, entre otras cosas, pues la finalidad de explorar, evaluar, realizar la perforación y terminación de oposo y, bueno, llevarlo a la producción. Erróneamente se ha pensado que el análisis de sistemas petroleros y su modelado solo concierne en la evaluación de áreas, ¿no? En áreas frontera o escala muy, muy regional. No es así, ya lo veremos en el transcurso de la charla. Después de evaluar áreas, como exploradores identificamos oportunidades exploratorias, evaluamos prospectos. Si el pozo resultó con buenos resultados, bueno, evaluamos los yacimientos. ¿Para qué? Para transferir los descubrimientos al área de producción. Estos son los cuatro eslabones de la evaluación de áreas, donde evaluamos las cuencas sedimentarias, los sistemas petroleros, la evaluación de place y identificando, al final, oportunidades exploratorias. Bueno, y qué es nada más para tener todos en claro, qué es, cómo podemos concebir un sistema petrolero, ¿no? Ya dejando las definiciones de Magún y de otros, podemos concebir a los sistemas petroleros como sistemas naturales conformados principalmente por una roca generadora activa y todo lo relacionado con el petróleo. Todo es, todos los elementos, todos los procesos geológicos que son necesarios para la existencia de una acumulación de petróleo, aceite, gas, gas y condensado, etc. El analizar los sistemas petroleros está enfocado, obviamente, en encontrar hidrocarburos que estén asociados con toda la cadena de valor, desde la exploración hasta el final, desde la exploración y la producción hasta el comercio y pensando en la refinación. Y bueno, como les decía de inicio, spoiler alert, el análisis de sistemas petroleros no se trata solo de exploración. Es decir, no solo se enfoca en la búsqueda de petróleo, no termina ahí nuestra tarea. Se trata de agregar valor a lo largo de toda la cadena. Otra generalidad que me gustaría que, de la cual habláramos, se enfoca en la importancia de las escalas, en el proceso exploratorio y cuando estamos realizando un modelo. ¿Por qué? Porque el modelador debe poseer la capacidad de integrar diferente información. Debemos tener bien en claro la escala sísmica, la información que viene de pozos, los análisis de registros geofísicos, geoquímicos, de roca, de roca fuente, todo esto para poder integrarlo pues en un modelo, sea a escala de cuenca, escala de prospecto. Lo cual nos permitirá visualizar leads, prospectos, evaluar el riesgo, jerarquizar áreas y bueno, agregar valor a nuestro proyecto. Perfecto. Aquí podemos agregar muchos cuestionamientos que debemos hacernos antes de iniciar un modelado. Primero, ¿cuál es el objetivo de realizar un modelo de sistemas petroleros? Si bien saben un modelo, aquí vi que en la charla se unieron compañeros que ya llevan carrera en esto y saben lo complejo que es realizarlo. Las personas involucradas, el tiempo que conlleva realizarlo. Entonces, es importante tener bien en mente para qué lo vamos a realizar. ¿Qué tipo de modelo conviene realizar? ¿Con qué cantidad de datos contamos para realizar el modelo? ¿Va a agregar valor al proyecto? ¿Nos ayudará a dar certidumbre? ¿Va a contribuir en la evaluación realmente del riesgo? ¿El que mejorará el cálculo del volumen? ¿Va a impactar en el costo de las áreas que tenemos, el tipo de hidrocarburos que logremos predecir? Todo esto debemos tenerlo en mente antes de iniciar. Otra cosa, pues, es que cuando estamos modelando, de pronto nos enfocamos, o se enfocan muchos modeladores en la roca almacén, obviando conocer completamente la roca generadora. Entonces, aquí también en esta charla le vamos a hacer mucha propaganda a la roca generadora. ¿Por qué? Porque consideramos que es muy importante que la entendamos. Saber cuál es la roca generadora de nuestra área, cómo está distribuida, qué tipo de materia orgánica contiene, cuál es la capacidad de generación, la eficiencia para expulsar hidrocarburos, cuál es la madurez que tiene la roca generadora, calidad y tipo de hidrocarburos que puede generar, y identificar dónde se pueden encontrar los hidrocarburos distribuidos en el subsuelo. Bueno, ¿cómo vamos a obtener información acerca de la roca generadora y de los hidrocarburos que puede generar? A través del análisis de rocas y del análisis de aceites y gases. A través de, ustedes ya recordarán en sus clases acerca de la pirólisis y roquebal. ¿Para qué? Para entender las diferencias mineralógicas de la roca generadora, el tipo de materia orgánica, todo lo que les escribí en la lámina anterior puede derivar de un análisis de pirólisis o roquebal. Adicionalmente, el análisis de aceites y gases y específicamente entender a los biomarcadores nos va a permitir diferenciar entre los grupos de aceites y poderlos relacionar con una roca generadora de la cual fueron expulsados. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Pues para poder predecir o pronosticar las propiedades de los hidrocarburos en áreas poco exploradas o complejas. Aquí, pues, conviene tener en mente, tener claro que una buena interpretación comienza con buenos datos y con buenos datos piensen en la calidad de la información que tienen sean analíticos, sean críticos o seamos y estemos abiertos a la discusión antes de comenzar nuestro modelo. ¿De dónde podemos obtener información de la roca generadora de los pistón-cord a través del muestro de fondo marino, a través de afloramientos cercanos, en nuestro caso, que nos encontramos en el Golfo Profundo? ¿Por qué? Porque, entre otras, conocer nuestra roca generadora puede ir, nos ofrece información desde saber que una roca generadora con un querógeno tipo 4, pues, se interpreta como una roca posiblemente inerte. Desde ahí podemos ir infiriendo o analizando el tipo de hidrocarburo que esperamos. No se va a leer a ciegas. Otra de la información que es muy importante en el modelado es integrar, aparte de la información geoquímica, la información de yacimientos. Por ejemplo, los resultados de las pruebas PBT, presión, volumen y temperatura. Ustedes saben, pues, que esto nos ayuda a entender las propiedades de los fluidos en el subsuelo y, bueno, controlan los cambios de fase que pueda tener nuestro hidrocarburo acá. Aquí, este esquema que tomé de aquí de Z-Tower, nos gusta mucho porque ilustra de manera simplificada como de una misma roca fuente que tal vez fue sometida a condiciones de presión y temperaturas similares, puede dar origen a diferentes acumulaciones, a diferentes tipos de hidrocarburos en una misma zona y solo por el cambio de fase que puedan presentar. Entonces, hay que considerarlo, hay que lograr esa integración de la información geoquímica con la de yacimientos. Ahora bien, este, me van a decir, bueno, Poled, ¿y para qué nos dices todo esto, no? Todo esto es importante antes de empezar a aplicarle al programa, de empezar a modelar. vamos a simplificar el flujo de trabajo para construir un modelo. La construcción de un modelo de sistemas petroleros está conformada por un modelo geométrico o estructural, un modelo estratigráfico, un modelo geoquímico, donde agregamos o consideramos nuestras condiciones límite. ¿Qué es un modelo geométrico? Bueno, pues para un 1D, consideramos, para un modelo 1D, se consideran la columna de los pozos o de la oportunidad, es decir, toda nuestra columna estratigráfica es uno de los inputs para el modelo geométrico. Bueno, si realizamos un modelo 2D, necesitamos una sección geológica restaurada, ya sea con backstripping o realmente con balanceo en profundidad. Tener en cuenta los principales procesos de deformación geológicos en el área. Para un 3D a grandes rasgos necesitamos de unas mallas a profundidad marcada a nivel estratigráfico, tener nuestros polígonos de falla. En censo existe estricto, el modelo geométrico es nuestro modelo geológico estructural. El modelo estratigráfico, bueno, pues va a contener el marco cronestratigráfico, mapas de litofácies, si tenemos las paleomatimetrías, el control de espesores, la compactación, proporciones litológicas, los datos de porosidad, permeabilidad, presión de todas las unidades que conforman nuestra nuestra columna litológica, obviamente los datos de temperatura de pozos, el modelo geoquímico, el modelo geoquímico considera la cinética en nuestra área, si la tenemos y si no recurrir a una teórica que pueda representar las condiciones que tenemos en nuestra cuenca, los mapas de carbono orgánico total, índice de hidrógeno, Tmax, datos de temperatura de pozos, los datos de PVT, aquí es donde van a ir considerados, y bueno, todo esto se desarrolla bajo condiciones denominadas como límite, donde nosotros definimos la historia del flujo de calor de acuerdo a la cuenca que estemos trabajando, la temperatura de la interfaz agua-sedimento, la paleopatrimetría, una vez que tenemos todo esto, obviamente no lo hace una sola persona, la generación de todos estos insumos, el modelador puede iniciar a la construcción de su modelo, entonces procedemos o hacemos uso de diversos softwares para llevar a cabo la simulación numérica y bueno, obtener nuestro modelo 1D, 2D o 3D, ¿no? Cuando nosotros realizamos un modelado 1D, bueno, un 1D o un 3D podemos obtenerlo directamente de un 3D, pero si deseamos realizar un modelado 1D en el área, bueno, obtenemos gráficos de calibración de porosidad, temperatura, presión, la curva de sepultamiento para estimar la edad de generación, expulsión y el momento crítico, esto nos ayuda a evaluar rápidamente leeds en zonas donde supongan hubo un reprocesado sísmico, se está, se visualizó un leed, entonces si se requiere conocer cuál es la madurez de la roca generadora en esa área y por ende qué tipo de hidrocarburos podríamos tener acumulados en cierto nivel estratigráfico, bueno, recurrimos rápidamente a esto, el modelado 2D nosotros lo utilizamos mucho para la documentación de oportunidades exploratorias que pueden ser candidatas a pozo, estos modelos están bien padres porque se plasma muy bien el modelo geológico a través de restauración, entonces nos permite ver bien las rutas de migración, la acumulación de hidrocarburos, ver qué tipo de relación gas-aceite pueden contener a nivel del objetivo y bueno, el modelado 3D también se realiza, contamos con modelos muy regionales realizados en tiempo atrás en el área y bueno, el equipo ha realizado modelos 3D con la finalidad de evaluar áreas con situaciones pues no críticas pero especiales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un área donde la roca generadora al tiempo actual se encuentra en ventana de gas y todo pareciera indicar que si perforamos un pozo ahí puede contener gas y de pronto tenemos otro tipo de hidrocarburos, por ejemplo, un aceite pesado, recurrimos a esto, ¿no? decimos a ver un control de calidad del modelo geológico, el equipo lo discute y ponemos en claro todo, todo, todo lo que debería haber pasado para poder entender por qué tenemos ese tipo de acumulación haciendo uso del modelo geológico, modelo sedimentario, datos de geoquímicos, el análisis de aceites y gases y ya saben de los yacimientos, ¿no? Bueno, ¿qué software utilizamos acá? Recientemente hemos utilizado Petromoz de la compañía Slomerge, ustedes saben que en el mercado hay muchos, muchos programas ya en las charlas anteriores, específicamente en la anterior Israel nos comentaba, bueno, ya específicamente para el geomodelado de yacimientos, la variedad de programas que existen y nos alentaba a adentrarnos en la programación a través de Python u otras, nosotros pues hacemos uso de Petromoz de Slumberger, también estamos familiarizados con Temis Flow de BayZip, sabemos también o entendemos cómo funciona Trinity, también tratamos de entender el media de Landmark, ¿por qué? Porque pues Pemex no se fundó, no inició ayer, tiene muchos años de exploración, hay muchos trabajos realizados por diversas compañías, con diversos programas, entonces es información muy valiosa y debemos entender el lenguaje en el cual o con el cual fue simulada, ¿no? Adicionalmente después de la reforma energética pues hemos estado, tenemos socios de otras compañías Shell, Chevron, ETC, quienes utilizan programas distintos al que nosotros utilizamos y ha sido un reto para el equipo entender el funcionamiento de estos, ¿no? ¿Para qué? A lo mejor no para utilizarlos pero sí para al final manejar el mismo lenguaje en el análisis del sistema petrolero del área. Bueno, ¿dónde nos ubicamos? Así, zona comercial, ¿dónde estamos? Estamos trabajando en el Golfo, en el Golfo de México, estos son, en verde, son los proyectos en los que estamos trabajando, en naranja, en algunos estamos con socios, también en estos de acá y unos más más al sur. Este, nada más dándoles una pasadita rápida así tipo histórica acá en lo más profundo del Golfo la exploración inició en el 93 con la adquisición de sísmica 2D y bueno, los primeros estudios exploratorios después se consolidó el proyecto denominado Perdido que tenía una superficie de nada más de 30.000 kilómetros cuadrados, imagínense la cantidad de información con la que estamos familiarizados. Después, en el 2012, bueno, si algunos saben, se llevó a cabo la perforación del Pozo Trion y bueno, los resultados comprobaron el desarrollo de un sistema activo en el norte del Golfo de México profundo y desde entonces, desde el 2012 a la fecha, pues hemos perforado más de 30 pozos exploratorios y seguimos con la exploración. Esto es más para los jóvenes geólogos. De pronto estamos como que muy familiarizados con la geología que aflora todo el contexto geológico de nuestro país por acá, pero tenemos dada la confidencialidad de estos proyectos pues poco acceso al entendimiento de cómo está geológicamente conformado el Golfo de México. Aquí es importante mencionar que nuestros compañeros estructurólogos han hecho un trabajo espectacular en la definición de la caracterización de los estilos estructurales, la definición de las provincias geológicas y bueno a grandes rasgos pues ustedes saben conocen el sector del cinturón plegado perdido, también se ha documentado un sector de pliegues y fallas con despegue en arcilla, el sector de la planicia bisal, el sector de diapiros y anticlinales, vamos, es un coctel acá geológico, ¿no? Entonces está padre porque tenemos estructuras asociadas con tectónica salina, tectónica arcillosa, desarrollo de minicuencas, no nos aburrimos. La columna estratigráfica, bueno, la roca generadora es de edad jurásico superior titoniano en el área donde están enfocados nuestros objetivos, tenemos objetivos de edad de oceno inferior, oligocenos y miocenos. esta sección ubicada en esta porción del área trata de ilustrar más o menos la complejidad del área, es muy ilustrativa porque, bueno, vemos la sal autóctona, autóctona la presencia de arcilla y, bueno, un sinnúmero de estructuras asociadas, ¿no? Adicionalmente, nuestros compañeros los sedimentólogos, bueno, pues a través de la perforación de pozos y el trabajo de sísmica 3D han logrado extraer o trabajar con atributos que permiten resaltar rasgos sísmicos que pueden ser asociados con ambientes sedimentarios. Se han documentado el desarrollo de abanicos submarinos, el desarrollo de canales, overbanks, levees, lóbulos y vean la escala a través del tiempo. Bueno, por fin van a decir, bueno, ¿cómo se construye? ¿Qué hacen? Aparte de analizar toda la información, esta es la expectativa de cómo construimos un modelo. hay muchos flujos de trabajo y pareciera que solo vamos llenando cajitas, pero donde introducimos un modelo estructural, se realiza la restauración y bueno, se modela y ya, obtenemos un modelo de sistemas petroleros, así como si fuera lineal, ¿no? pues no es así, la realidad es todavía más divertida. Aquí a manera de ejemplos, no les voy a mostrar de inicio a fin un modelado de sistemas petroleros en el área por la privacidad de la información, pero sí vamos a ir viendo diferentes imágenes de cómo lo va realizando el equipo. Por ejemplo, para este modelado 3D, que tenía un área como de 3.000 kilómetros cuadrados, vean, la interpretación sísmica consistió en la interpretación de 13 horizontes regionales, obviamente se involucraron muchos compañeros intérpretes, geólogos, geofísicos, una vez que se tuvieron los horizontes interpretados, se procedió a la generación y adecuación de cinco secciones sísmicas a lo largo de toda toda el área de trabajo, se interpretaron esas secciones estructurales con ayuda de MOVE en 2D y bueno, ustedes, estas cinco secciones distribuidas a lo largo del área fueron restauradas y se preguntaron, bueno, y si iban a construir un 3D, ¿por qué iniciaron con este 2D? Es así, es algo muy importante, deberían tomarlo en cuenta antes de restaurar de restaurar en 3D, nuestros compañeros estructurólogos hicieron uso de la restauración de estas secciones para entender realmente el modelo geológico del área. Primero, funcionó como un control de calidad a lo largo y ancho del área de interés y adicionalmente una vez que los estructurólogos estuvieron restaurando esas secciones después de diversas discusiones aterrizaron que este era el modelo que podía resolver la situación que teníamos en el área. Una vez que restauraron esas secciones procedieron a crear las 13 superficies en MOVE, ahora sí, en ese entonces 3D, generaron 13 superficies restauradas formadas por 60 bloques ya saben para suprimir el efecto multiseta con un set de 43 fallas regionales y bueno, ¿cuál fue el resultado? Restauraron 7 estadios del paleoceno al reciente para poder conformar el modelo, una parte del modelo geométrico. Esto nada más es para quienes no estén familiarizados con la interpretación sísmica, nada más para que vean en planta cómo se interpretó desde el fondo marino hasta el basamiento. Esto también es, estos sketches tratan de ilustrar una sección restaurada a través del tiempo. Aquí capturamos imágenes del oligoceno al reciente para construir el modelo estructural en 3D. Pareciera solo un bloquecito, no una caricatura, pero lleva mucha inversión de conocimiento y de tiempo de los compañeros de geología estructural. Bueno, adicionalmente, para conformar ese modelo, el modelado de sistemas, pues recordarán que hay una parte que les corresponde a nuestros compañeros, los sedimentólogos. Ellos, como les mencionaba, a través de la extracción de diversos atributos, aquí nada más colocamos RMS en manera de ejemplo, también realizan la interpretación de fases sísmicas para generar los mapas de distribución de fases. Todo ello para poblar nuestro modelo. Aquí nada más, este es el modelo sólido ya poblado con las propiedades litológicas. Ya vamos llenando la cajita y nada más aquí les vamos a ilustrar cortecitos transversales en este modelito para que vean pareciera solo una caricatura pero ya implícita mucha discusión y representó realmente cómo se tenía conceptualizado el modelo geológico en esta parte estructural y sedimentológico al momento. Bueno, ya una vez que el modelo estructural está OK, ¿qué hacemos los modeladores? Porque nada nos estábamos observando aparentemente, ¿no? Debemos realizar una adecuación del modelo para poderlo trabajar, en este caso fue en Petromod. Adicionalmente validamos los datos de entrada, el modelo estructural, los mapas de fácil, las propiedades de la roca generadora, TLC, índice de hidrógeno en cinética, las condiciones límites, flujo de calor, la temperatura de la interfaz agua-sedimento, las litologías de toda la columna, los principales procesos geológicos, ¿para qué? Para llevar a cabo una simulación. Esta simulación está calibrada con los datos de pozos que haya en el área o bien cercanos. Entonces, nosotros calibramos con las acumulaciones conocidas, simulamos y si vemos que tenemos las relaciones gas-acete similares en el modelo con el resultado de un pozo, bueno, palomita, la historia térmica, la madurez del área, también se calibra la, 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 se simula la compactación, la porosidad, la presión de poro, y bueno, estos son los principales datos de calibración para este modelo, porosidad, presión de poro y temperaturas. Simulamos, si el resultado nos convence, seguimos y no, volvemos a simular, es muy iterativo. Entonces, ya una vez que los resultados del modelo nos convencen y dan respuesta a la necesidad que tengamos en ese momento, bueno, entonces, podemos obtener nuestro modelo de evolución de madurez de la roca generadora, ver la, analizar la migración y la acumulación de hidrocarburos, así como los procesos de preservación y sincronía de estos en los objetivos. Bueno, como les decía, no, no, me gustaría compartirles al final en qué terminó la historia de ese modelo, pero por privacidad no lo vamos a hacer. Aquí nos dimos a la tarea de generar un modelito 3D en Petromod. Vean, aquí podríamos decir que está nuestro modelo sólido, sedimentario y estructural. Aquí solo ilustramos la evolución de la madurez de la roca generadora al tiempo actual. En rojo ya se encontraría en ventana de gas, los verdes en ventana temprana, principal, tardía de aceite y bueno, en madura. Aquí se resalta la roca generadora de este modelito donde bueno, en rojo ya estamos en ventana de gas y aquí en verde pues la madurez corresponde a una ventana de generación de aceite. Si colocamos en nuestro modelo la roca almacén, bueno, podremos obtener ciertas acumulaciones hidrocarburos. Es importante considerar pues que si nutrimos nuestro modelo con datos pues basura, vamos a obtener basura. Hay que tener mucho cuidado de los datos que introducimos al modelo. Finalmente, las lecciones aprendidas del equipo acá, ¿no? El modelado de cuencas es una actividad que si bien realiza una sola persona, pues integra los productos de diversos especialistas. Por favor, como jóvenes profesionales o aquellos que apenas van a egresar, deben consultar al petrofísico, el sedimentólogo, estructurólogo, el ingeniero de yacimientos. Deben hacerlo, no trabajen de manera separada, revisen la información que llega a sus manos porque una vez que llega a sus manos y la introducen en el modelo es su responsabilidad. Adicionalmente, el entender el modelo geológico de sistemas petroleros de cada área acá, recuerden toda la heterogeneidad geológica que tenemos, pues nos ha permitido realizar una mejor evaluación y análisis del riesgo durante el proceso exploratorio. Por ejemplo, en áreas subsalinas donde el efecto térmico de la sal nos ha ayudado a entender el tipo de yacimientos asociados o en zonas donde, por decirlo de alguna manera, habíamos condenado a cierto tipo de hidrocarburos y vemos ventanas donde podría haber aceites, por mencionar un ejemplo. Gracias a esta heterogeneidad y de que podemos revisar cada área con un mismo proceso, pero darle diferentes soluciones es que podemos, es por lo que las máquinas aún no nos han reemplazado y por lo que aún tenemos empleo. La integración de información geoquímica con la información de pozos, esto es bien importante, es muy muy importante porque pareciera que trabajan de manera separada y no es así. Una acumulación de hidrocarburos tiene su connotación química y su connotación física, entonces desde ahí es como tenemos que empezar a ver nuestros yacimientos, acá el equipo lo implementa constantemente y definitivamente nos ha fortalecido el entendimiento de todos nuestros yacimientos. El análisis de sistemas petroleros es una actividad que se lleva a cabo a lo largo de toda la cadena, como mencionábamos al inicio. El modelado de cuencas o de sistemas petroleros es una herramienta que nos permite analizar nuestro sistema petrolero, una herramienta más, hay que hacerla bien, da buenos resultados, nos ayuda mucho, pero está a lo largo de toda la cadena. Hay que quitarnos de la mente que solo está en la parte de evaluación de cuencas, en áreas, fronteras, no es así, tanto así que por ejemplo si recuerdan una de las láminas iniciales donde les mencionaba que el pozo se perforó como en el 2012, ahora mismo en ese campo ya hay diversos pozos perforados, ya estamos asociados con BHP y nosotros continuamos colaborando con el análisis de hidrocarburos y de sistemas petroleros en esa área. Ya está próxima a pasar a producción, pero es una actividad que se lleva a cabo a lo largo de toda la cadena. Finalmente, capitalizar el conocimiento en el negocio. ¿Qué es esto? Bueno, acá en el equipo siempre nos nos alientan a estar documentados, a leer, a poner el uso de la ciencia en solucionar problemas gracias a que estamos en una empresa donde vemos proyectos iniciar y terminar y ver el resultado de los pozos sea bueno o no tan bueno, pues nos hemos visto en la necesidad de documentarnos, de prepararnos. No somos un equipo que llega, realiza un estudio y se va. Seguimos aquí y esperemos seguir aquí. Entonces, capitalicen el conocimiento. Bueno, la literatura como recomendada, hay muchos libros muy bonitos, ustedes saben, muchos artículos también. Si alguno también está interesado en esto, pues nos pueden escribir y con gusto se los compartimos. Como mencionaba Israel, en la plática anterior hay muchos recursos actualmente para poder documentarnos. Hagamos uso de las redes sociales y siempre habrá gente que nos quiera ayudar. Entremos a los foros de discusión, hay que participar más y ver cómo han resuelto ciertas situaciones en otras partes del mundo. Uno de los grupos en específico para el modelado o el análisis de sistemas petroleros es el Petroleum Systems Análisis y bueno, tienen una cantidad de información en YouTube que pues basta con tener internet, ¿no? Nada más. Y bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, no me pregunten ahorita, escríbanme y ya. De nuestra parte es todo. Gracias. Excelente, excelente charla, Marisol, muchas felicidades. Pues bueno, solamente tenemos dos comentarios, no sé si podemos hacerlo para poder terminar esta sesión. Sí, claro. Bueno, José Martínez nos comenta, felicidades, puede, sin duda es un trabajo que se requiere de conocimiento y trabajo multidisciplinario. creo que se lo contestaste mientras estabas platicando, pero bueno, dice, ¿el campo trión ya está produciendo? No, 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 está en fase exploratoria todavía. Excelente. Y bueno, nos tienen otra pregunta por acá, dicen, una duda, ¿cómo se hace el control de calidad de estos modelos? Es decir, ¿cómo se validan? Sí, adelante. Bueno, aquí convendría hubiera convenido agregar nuestras curvas de temperatura, madurez y presión de poro, ¿no? Nosotros al construir algún modelo siempre lo nutrimos con los datos de temperatura, yacimientos y de pozos cercanos, entonces, una de las maneras que podemos calibrar el modelo es extrayendo esta curva, por ejemplo, de temperatura, debe estar, debe ser coherente con el gradiente geotérmico del área, la madurez también, esa es una. Otra es el tipo de hidrocarburos que esperamos tener en una acumulación, debe tener relaciones gas-aceite o bien grados API similares a los de los datos de los pozos que consideramos en el modelo, igual con la presión de poro, entonces, esa es alguna de las maneras que tenemos para calibrar nuestros modelos. Excelente, muchas gracias Marisol por contestar a estas preguntas, se están felicitando aquí, excelente charla, excelente ponencia, hay una pregunta por aquí, dicen que si, es que se está moviendo por los comentarios, pero dice que, ¿en qué ha servido tu formación en similamentología en este modelo? de mucho, de mucho, porque, este, de entrada no, no, solo veo la utilidad de conocer las, las, este, las características de la, de la roca, de la roca sedimentaria a nivel de roca almacén, este, con, con nuestro líder hemos visto cómo es bien importante conocer también los aspectos sedimentológicos y mineralógicos composicionales de la roca, de la roca generadora, entonces, aparte, pues, trabajamos con rocas sedimentarias y, este, sí, se ha capitalizado mucho el conocimiento en, en el modelado de sistemas petroleros. Y, pues, bueno, yo creo que con estas preguntas podemos cerrar la sesión del día de hoy y solamente permíteme compartir pantalla. Ok, ya dejo de compartir yo. Sí, dame un segundo, estoy buscando dónde lo tenemos, aquí está. No sé, ¿me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Déjala, pongo en modo pantalla completa. Sí, ya se ve. Excelente. Perfecto. Bueno, Marisol, muchas gracias en verdad por haberte sumado a este ciclo de charlas, fue una excelente ponencia, yo creo que resaltaste puntos muy importantes y que, bueno, que más que nada es un trabajo en equipo y en el que debemos siempre estar leyendo y estarnos documentando, pues, para poder seguir el rumbo de estos modelos, ¿no? Y nada, en nombre de los capítulos de jóvenes profesionales de la APG, tanto de Venezuela como México, te agradecemos por dedicarnos el tiempo para compartir tus conocimientos en el modelado de cuencas y análisis de sistemas petroleros. Estamos seguros que fue muy enriquecedor para todos nuestros participantes, en verdad, un excelente charla, muchas felicidades a ti y a todo el equipo que ha trabajado en esto. Bueno, te hacemos entrega de este certificado de precisión, te lo hacemos llegar a tu correo y, bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Antes de culminar esta sesión, de igual manera queremos agradecer a la empresa P&G Consultor Ex-Directional Drill & School por su apoyo con el patrocinio de la plataforma Premium usada el día de hoy en el evento y las actividades que hemos estado desarrollando en el marco del mes del geomodelado. Para finalizar, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, esperamos verlos en las próximas ponencias de esta semana y, pues, muchas gracias a todos. No sé si quieres agregar algún otro comentario de Marisol o Enrique o algún chico del comité que se encuentre por ahí. A mí me resta solo agradecerles, qué bueno que tenemos estos foros para discutir y que continúen. También felicidades a ustedes. Excelente, muchas gracias. Pues, chicos, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente charla. Un abrazo.